Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez con mi LGG Watch para presentaros las últimas novedades y los últimos añadidos en la nueva actualización 5.01 para estos guardiables de Android Wear lo primero que vamos a hacer es entrar en el sistema, en ajustes y os voy a enseñar que está actualizado a la última versión de Android todo ello de manera manual ya que la OTA todavía no ha llegado, como podéis ver aquí el modelo G Watch, G Watch REA 1 y la versión de Android 5.01 que os voy a explicar como actualizar de manera manual vía ADB Shell bien, vamos a ver las novedades que incluye esta nueva versión de Android Wear que ya os digo que son muchas y la principal de todas es un mejor y más optimizado consumo de la batería de nuestro guardiable bien, vamos a entrar a la propia interfaz y vamos a ver que si ahora bajamos el telón de notificaciones el antiguo telón que solo había antes la posibilidad de ver la batería o poner el modo silencio ahora tenemos aquí dentro ya tres modos diferentes, vamos a bajarlo de nuevo y ahora aquí mismo tenemos tres modos de notificaciones, por ejemplo mostrar todo podemos cambiar a mostrar nada, o sea ponerlo en modo silencio o solo mostrar los mensajes prioritarios vamos a dejarlo en mostrar todo si desplazamos de derecha a izquierda nos va a salir el modo pantalla de cine este modo si lo activamos la pantalla se apaga y se encenderá cuando damos doble toque en la pantalla esto es ideal para ahorrar el consumo de batería ya que estos relojes inteligentes Android tienen, gracias a su sensor de movimiento el acelerómetro digamos y el giroscopio cuando meneamos la muñeca hacemos el gesto de mirar el reloj, se enciende automáticamente esto es ideal para ahorrar batería ya que por mucho que movamos la muñeca va a desconectar el sensor de movimiento y no se va a encender cada 2x3 el reloj ahora para encenderlo tendríamos que dar dos toques y permanece más, o sea ahorra lógicamente el consumo de batería vamos a bajar el telón y otra de las cosas añadidas sería voy a quitar el modo pantalla de cine y otro sería brillo en exteriores que si los activamos el brillo se nos sube a un nivel óptimo para poder ver el reloj en exteriores otra de las cosas nuevas que hay añadido aparte de que como veis el menú ha cambiado aquí tenemos, veis que aquí hay una raya que divide el menú estas serían las aplicaciones que yo me he utilizado por ejemplo modo búsqueda que siempre está la primera los ajustes de Android Wear la brújula y la aplicación música y ahora a continuación nos saldrían los menús igualmente que los de antes los distintos comandos o acciones que podemos hacer con el reloj pero ya os digo que ahora las primeras que nos van a salir son las que más hemos utilizado o sea digamos que sería como un menú de recientes otra de las cosas que tiene esta nueva versión de Android es que nos facilita recuperar tarjetas que hayamos eliminado voy a mandar desde el móvil una tarjeta de ejemplo desde la aplicación Android Wear y vais a ver como nos da la opción bueno vamos a mandar una tarjeta de ejemplo del tiempo aquí veis como ya la he recibido y podemos ver la tarjeta del tiempo propiamente como normalmente la vemos pero si la eliminamos tenemos todavía unos segundos para levantar hacia arriba y recuperar la tarjetita eliminada o sea la notificación eliminada esto es muy bueno porque antes a lo mejor por descuido eliminamos alguna tarjeta y ya no nos aparecía en el reloj entonces ahora lógicamente simplemente haciendo así volvemos a subir para arriba y ya podemos recuperar la tarjeta esta es una de las grandes novedades también que viene en esta nueva versión de Android para el LG G Watch ya tenemos la OTA disponible para descarga manual para el G Watch, el G Watch R, el Moto 360, etc. yo en el post os voy a enseñar como actualizar de manera manual el LG G Watch ya que es el que yo tengo y lo he hecho yo mismo anualmente y bueno me he asegurado de que todo va bien bien vamos a eliminar la tarjeta y bueno dentro de las novedades ya tenemos que pasarnos al dispositivo voy a encuadrar bien la imagen ya nos tenemos que pasar al dispositivo donde las siguientes novedades nos vienen dentro de la aplicación de Android Wear aquí tenemos la aplicación Android Wear y como podéis ver la interfaz ya ha cambiado en primer lugar nos salen las imágenes de reloj las tres últimas que hemos utilizado nos van a salir en la cabecera y si damos al botón más tenemos aquí todas las interfaces de reloj que tengamos instaladas en nuestro reloj inteligente desde aquí una de las cosas que tiene buena es que por ejemplo clicando veis que aquí hay tres puntitos clicando estos tres puntitos es como entrar en el menú podemos establecer la aplicación o sea el skin en el reloj y mostrar o ocultar en el reloj como veis todas estas que tengo yo sombreadas las tres primeras están ocultas porque como no las suelo utilizar no las tengo por qué tener en el reloj que se me muestren porque así me facilita el cambio entre un skin o un tema y otro como veis todas las que están más iluminadas esta también estaría desactivada son las que tengo activadas que son las que más uso y dentro de cada aplicación pues podemos hacer lo mismo establecer en el reloj o ocultar en el reloj siempre en el menú de aquí nos van a aparecer las tres últimas que hayamos utilizado con lo que respecta a los demás menús es todo igual excepto que si nos vamos a la rueda de entrada de los ajustes vamos a tener dos nuevos ajustes que vamos a poder ver el nivel de la batería del reloj y un gráfico de cómo se comporta la batería de nuestro reloj como veis aquí yo lo saqué de carga aproximadamente a las 8 y media de la mañana del día 14 y tengo el reloj al 71% y estamos a ahora mismo son las 10 y media de la mañana del día 15 o sea ya llevo 24 horas de uso llevo aproximadamente 24 y 2 26 horas de uso y todavía me queda un 71% del nivel de batería ya os digo que ha mejorado mucho el nivel de batería antes me llegaba prácticamente a los dos días con una sola carga y un uso moderado del reloj mirando todas las notificaciones que te llegan mostrar los pasos etcétera un uso moderado del reloj y con la pantalla siempre activa antes es lo que os digo me duraba un par de días prácticamente faltaba poco para cumplir los dos días ahora con este nuevo modo yo creo que va a llegar bien bien a los tres días y siempre si tenemos activado por ejemplo el modo de pantalla de cine que la pantalla va a estar apagada hasta que no la pulsemos esto nos va a mejorar mucho el nivel de la batería la otra opción que tenemos nueva es la de ver el uso del almacenamiento propio del reloj como veis aquí hay 2,5 gigas disponible de espacio y tenemos ocupado tan solo 0,4 gigas porque en total son 2,9 entonces nos quedan disponibles 2,5 gigas y aquí vemos en que están repartidos la memoria las aplicaciones que se han usado para cubrir bien como veis estas son las principales características que nos ofrece esta nueva versión de Android 5.01 que en el post o en un post que voy a realizar os voy a enseñar como instalarla de manera manual desde vuestro ordenador personal que nos va a dejar que nos va a hacer en el post